Es un tema delicado, obviamente yo creo que sí en eso de las tarjetas de crédito hay un tema del mal manejo de la población en el uso de las mismas. Sin embargo, ese es un pequeño punto en este tema. El verdadero tema es que las familias hondureñas están utilizando las tarjetas de crédito como mecanismo para financiar el déficit presupuestario que ellos tienen todos los meses. Sin embargo, lejos de llenar la expectativa que el mismo Congreso Nacional había formulado desde el inicio que iba a regular las tasas de interés o los excesos en el cobro de los impuestos que uno paga en esta tarjeta de crédito, ahora lo que se nos dice es que simplemente lo que se está haciendo es un mecanismo para traspasar la deuda o la cartera de morosidad que tienen los bancos que tienen tarjetas de crédito a los institutos de previsión. Primero, los institutos de previsión no han sido creados para eso, no tienen infraestructura para manejar un tema como estos. Y finalmente hay un tema de riesgo dentro de los institutos de previsión que tienen mucho, mucho, pero mucho de los bonos de deuda de parte del gobierno. Ahora se le suma también la deuda que van a tener por parte de las tarjetas de crédito. Creo que o creemos que esto es jugar contra la misma estabilidad de los institutos de previsión y que las personas que están afiliadas a estos institutos de previsión tendrían que tener, digamos, los ojos bien abiertos para que estos institutos puedan sobrevivir a esta arremetida. Obviamente, digamos, es simplemente traspasar un problema de un lugar a otro sin darle solución real al problema.